¿Qué es el compromiso del empresariado en la lucha contra la corrupción? Bueno, en realidad creo que las dos intervenciones de ayer expresan de manera muy clara y rotunda el compromiso del empresariado en la lucha contra la corrupción. La corrupción es un flagelo que azota incesantemente al país con consecuencias terribles no sólo para la moral sino para el crecimiento económico peruano. Así que este compromiso manifestado ayer en estas dos intervenciones me parece muy oportuno en la iniciativa que se ha lanzado de empresarios por la integridad y el aterrizaje puntual en las medidas concretas que se van a impulsar me parece muy apropiado. ¿Qué es el compromiso del empresariado en la lucha contra la corrupción? Mira, en primer lugar, este esfuerzo por la certificación alrededor, por ejemplo, del tema de soborno cero que fue anunciado ayer me parece que es un paso muy importante. Es una forma de movilizar a los empresarios y lograr un compromiso muy puntual y aterrizado respecto de un asunto que resulta medular. ¿Qué es la responsabilidad en materia de corrupción? Sí, la responsabilidad en materia de corrupción es personal, pero las organizaciones juegan un papel fundamental porque la institucionalidad nos da el marco dentro del cual actúan las personas. Entonces, las empresas, en la medida en que vayan adoptando prácticas, protocolos y procedimientos que encaucen el comportamiento de los ejecutivos, van a asegurar precisamente que se tenga éxito en este esfuerzo. De ahí la relevancia de las instituciones en la lucha contra la corrupción. Las empresas tienen que hacer suya la causa de la sostenibilidad porque es un elemento inherente a cualquier modelo de negocio que aspire a sobrevivir. No hay manera en este momento de pensar en que una empresa que se niega a adoptar prácticas sostenibles pueda prosperar en el mercado. Entonces, creo que esa constatación resulta muy evidente y lo que vemos en el Perú es un conjunto cada vez más grande, un conjunto creciente de empresas que van innovando en materia de sostenibilidad en distintos sectores. Hoy hemos escuchado dos presentaciones muy relevantes, una en el sector consumo y la otra en el sector agropecuario, que ilustran de manera muy palpable cuáles son las medidas que se pueden tomar para insertar la sostenibilidad dentro del ADN de las empresas. Creo que son ilustrativas del tipo de innovaciones y prácticas cada vez más expandidas que uno ve en el empresariado peruano. Mira, yo soy optimista respecto del momento presente. Venimos de salir de una tormenta, o mejor dicho, estamos saliendo de una tormenta que ha sido muy dura, pero creo que salimos con una conciencia plena de la importancia de luchar contra la corrupción y de adoptar estas mejores prácticas que a la postre van a redundar en beneficio del país y del beneficio de las empresas. No es posible tener empresas saludables en un país enfermo. La corrupción es un cáncer que socava las bases y los cimientos de la democracia y de la institucionalidad del país. Y las empresas no pueden permanecer ajenas a esa discusión. Y las empresas han dado muestra en este CADE, a través de estas dos presentaciones el día de ayer, de la preocupación que las mueve. Este esfuerzo de empresarios por la integridad creo que recoge y galvaniza esa visión convergente del sector privado en torno a la importancia del tema y levantar la bandera de la lucha contra la corrupción, que es algo que nos debiera concernir a todos. Gracias. 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 Gracias.